Don Guillermo es un campesino que vive en el municipio de La Mesa, Cundinamarca, y no tiene acceso a internet. Aunque vende los productos a sus vecinos y tenderos del municipio, sus ventas son bajas y no tiene la posibilidad de darse a conocer en otros lugares. Como Don Guillermo, hay una gran parte de colombianos que no tienen acceso a internet, ni la posibilidad de encontrar más oportunidades a través de la tecnología. Con el Proyecto Nacional de Conectividad Rural, llegaremos al 100% de los centros poblados de Colombia, para que agricultores como Don Guillermo puedan acceder a internet y así puedan hacer uso del comercio electrónico y promocionar sus productos para venderlos más rápido y en mayor cantidad. Conectividad es equidad. Conectividad